Acá nos encontramos con Cuenca Verde y EPM, que nos van a realizar las ayudas de un pozo séptico para favorecer los recursos hídricos, que anteriormente teníamos un pozo tradicional y no nos funcionaba muy bien. En mi predio anteriormente había un pozo de mampostería, ahora EPM y Cuenca Verde nos van a regalar un pozo para beneficio de mi familia y que es amigable con el medio ambiente. Cuenca Verde ha llegado a nosotros acá por medio de la Junta de Acción Comunal, es una empresa que protege los recursos hídricos beneficiando al embalse de la FE. En estos momentos nos encontramos acá en el predio, en la vereda Pantanillo, sector La Manuela, mi predio se llama el Yarumo, lo cual me dedico al cultivo de hortalizas y algo otras cosas más. Nos estamos viendo beneficiados por Cuenca Verde y EPM, ya que tengo, cuento con un nacimiento de agua que surte normalmente la quebrada La Marta. Sin agua potable llevamos aproximadamente unos 7 u 8 años, ya que el agua potable es muy escasa y ya tenemos un bebé y es poco apta para él. En este momento me encuentro reunido con mi amigo Federico y Guardacuencas de Cuenca Verde. Quiero hacer la invitación a todos los vecinos, a todos los que quieran apoyar el medio ambiente y cuidar los recursos hídricos en estos momentos que están siendo tan importantes para que se vinculen a Cuenca Verde, EPM, para que tengamos unos mejores recursos hídricos y podamos disfrutar de unas buenas calidades de agua. En EPM y Cuenca Verde cuidamos el agua y cuidamos la vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!